Vamos a dejar a Desmouse Perfecto, voy a dejar a Desmouse Está un poco oscuro, perdón, me siento Me siento que ya es oscuro porque No sé si es oscuro A ver, se ve, se ve Primero voy a dejar a Desmouse Tengo que hacer esto, eso es del dibujo de ayer Un circulito Ahí está, hacemos un circulito Hacemos así Una oreja Desmouse, desmouse Ahí está Así Y así, perfecto Además Su sonrisa Ahí, es más así 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 como su torso No se va a crecer cuatro dios Porque creceré cuatro dios Así Una cosita con un tipo de cordones Una cosita con un tipo de cordones Ahí está En Desmouse Vamos a hacer así Vamos a pintar su bolerita Su bolera es gris Vamos a pintarla gris Su bolera porque es gris Vamos a pintar tu bolera gris Ya es gris Excelente profesor Mariano Excelente Esto no va a pintar Igual que con el lápiz Ustedes tienen Yo voy a pintar con esto para que no va a saltar tanto Si ustedes no voy a pintar con negro Porque en general son negros Yo voy a pintar con el lápiz mina Pero más cargado Más fuerte O sea con esta parte es gris Hacerlo más despacito con el lápiz Pero con el patarón es un poco más fuerte Para que esta Esta es mouse Esta es mouse Con esta de bolito Esta es el dibujo de mouse Y por eso Todo bien ¿Cómo te va? Hola ¿Qué estoy haciendo? Ahí está Suscríbete Suscríbete a mi canal Subo eso si quieres Y esto Activa la campanita No voy a hacer también la campanita Así Pum 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 Activa la campanita También Suscríbete Suscríbete Un like Un buen like Y Suscríbete Hacia la comentita Para que Youtube Te dice Cada día Que suba un video Se me van a hacer un video Se me van a hacer un video Quieren verlo Quieren verlo Si Si No 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 Y también Busqueme Si vienen a buscar un canal Mio Venga Mis videos Pongan Mariano El crack Ahí Y pueden buscarme Los nuevos Antiguos Antiguos Más o menos Como sea Los antiguos Más antiguos Más o menos Y los nuevos Como el de hoy día Y eso serían todos Más o menos